Música Nosotros muchas veces provocamos demonios asignados en nuestra vida Diga conmigo, demonios asignados Nosotros muchas veces los provocamos somos los productores de pruebas Música En Lucas capítulo 15, verso 14 Dice la palabra Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Imagínese un judío Teniendo contacto con los puercos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Voy a trabajar con esa palabra Ojo Pero nadie le daba Otra vez Pero nadie le daba Diga conmigo, puertas cerradas Dice la palabra Pero nadie le daba Levanta su mano Diga Padre en el nombre de Yeshua Saca pan de la Torah Y alimenta mi espíritu Háblame En esta noche Enseñame tu palabra Por los méritos de Yeshua Amén Tomen asiento hermanos Hay situaciones Que nosotros las provocamos Hay situaciones negativas Que muchas veces nosotros las provocamos con nuestra actitud Y esas situaciones negativas Son fuerzas espirituales Que de arriba del trono vienen asignadas Con un propósito para corregir nuestra vida Cuando el eterno tiene un propósito con cada uno de nosotros Y nosotros no entendemos el propósito Y somos tercos Y somos rebeldes Y somos soberbios Entonces el eterno Provoca situaciones negativas Y nos asigna cosas negativas Para que nosotros regresemos Al centro de la voluntad perfecta de él No sé cuánto me están entendiendo El eterno desde que los escogió a cada uno de ustedes Les diseñó un plan Les diseñó un propósito Cada uno de ustedes Fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo Antes de que se encarnaran en ese cuerpo que tienen Si ustedes han sufrido Es porque no han Estado en el sitio correcto Donde el eterno realmente quiere que esté Muchas veces en la vida suprimos Muchas veces en la vida tenemos cosas negativas Porque muchas veces el eterno las tiene que producir Para que nosotros hagamos techubá Y nos arrepintamos Y nos arrepintamos Y giremos 180 grados Y regresemos al lugar Donde el eterno realmente nos quiere tener Porque si viene Si vienen los juicios Y estamos en el lugar equivocado Entonces nosotros vamos a perecer Juntamente con el impío Muchas veces los tratos Muchas veces las asignaciones Negativas que tenemos Es la manera Que el eterno nos corrige Como el cabresto Como el lazo Del jinete Lo usa Para llevar al caballo O al burro Por el camino Que realmente Debe de llevar Nosotros muchas veces Provocamos Demonios asignados En nuestra vida Diga conmigo Demonios asignados Nosotros muchas veces Los provocamos Somos los productores de pruebas No sé cuántos Me están entendiendo Y Ninguno está exento De que pase una prueba Que pase un trato O que reciba una asignación Sin darse cuenta En segunda de Corintios Capítulo 12 Verso 7 Pablo Que era un hombre ungido Que era un hombre escogido Para un plan Tenía un problema En su carácter En su personalidad Tenía un área Que no la había perfeccionado Tenía un área débil Diga conmigo Un área débil Ojo con las áreas débiles Que no se perfeccionan Dice la palabra Y para que la grandeza De las revelaciones No me saltase Desmedidamente Diga conmigo Grandeza Superioridad Importancia ¿Cuál era el problema Que tenía Pablo? Tenía un problema En su personalidad Tenía un problema En su carácter Tenía un concepto De sí mismo Desmedido Hay personas que En su carácter Pueden tener Las dos exageraciones Se pueden Se pueden Sentir Desmedidamente Más que los demás O se pueden Sentir Tan inferiorizados Que se pueden Sentir Inferiores A los demás Y eso Y eso es Y eso es una exageración Una persona Cuando tiene un concepto Desmedido De sí mismo Es un problema Porque es arrogante Soberbio Es altivo Es prepotente Es agrandado Y una persona Y una persona Cuando tiene Demasiada Autocomiseración Se transforma En un menso Y entonces El eterno Tanto al uno Como al otro Lo tiene que Lo tiene que Tonificar Lo tiene que Arreglar Lo tiene que Perfeccionar Porque el eterno Con cada uno De nosotros Tiene un trabajo Dice la palabra El que comenzó La obra La perfeccionará Hasta el día Que venga El Señor Yeshua Hamashia El eterno Está trabajando Con cada uno De nosotros Lo que pasa Es Que algunos De nosotros Hacemos que El trabajo Se alargue Más Cuando no Entendemos El propósito Cuando no Entendemos Lo que el eterno Quiere hacer En nuestra vida El trabajo Se alarga Más Y sufrimos Más El pueblo De Israel No tenía Necesidad De pasar 40 años En el desierto Solamente Iban a Durar Pocos Años Atravesando El desierto Creo que Era 3 Y si le Digo Eran 3 Días Porque Moisés Le dijo A Faraón Así Dice Yahweh Deja ir A mi Pueblo Para que A 3 Días De camino Ellos Me Adoren Y los 3 Días Se Transformaron En 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 40 Años Y esa Generación Que salió De Egipto Se murió Porque No Entendieron No Comprendieron Entonces Hay un Peligro Cuando Nosotros Nos cuesta Entender El propósito Divino Porque A menor Entendimiento Mayor Sufrimiento A menor Entendimiento El desierto Se vuelve Más largo El desierto Lo tienes que pasar El desierto El eterno No te lo va a quitar A nadie El eterno Le ha quitado El desierto Jesúa Lo tuvo No por 40 Años Por 40 Días Elías Lo tuvo Moisés Lo tuvo Daniel Lo tuvo Jacó Lo tuvo Por una Noche Cuando Peleó Con el Ángel Pero Todos Esos Desiertos Fueron Largos O Cortos De Acuerdo A La Actitud Jacó Peleó Y Al Despuntar El Alba Venció Lo Más Importante Es Salir Uno De Las Situaciones Negativas En Victoria Y Siempre Aprender Algo Y Saber Por Qué Fue Que El Eterno Permitió Que Yo Pasara Por Esa Situación Porque Me Estaba Enseñando Algo Y Siempre Cuando El Eterno Permite Asignaciones En Nuestra Vida Es Para Perfeccionar El Lado Débil Que Nosotros No Queremos Arreglar Para Que La Grandeza De Las Revelaciones No Me Salte Desmedidamente Era Un Ministro Era Un Apóstol Pero Tenía Problemas En Y Por La Grandeza Que Le Dio Todos Los Pueblos Naciones Lenguas Temblaban Y Temían Delante De El A Quien Quería Mataba Oiga Eso Este Era Un Gobierno Comunista Este Era De Isis Gobierno Talibán Y A Quien Quería Daba Vida Engrandecía A Quien Quería Y A Quien Quería Humillaba Mas Cuando Su Corazón Se Ensoberveció Y Su Espíritu Se Endureció En Su Orgullo Cuál Es El Problema De Nosotros Cuál Es El Problema Que Venimos Nosotros Manejando En Este Mensaje Cuál Es La Puntada Y La Aguja Y El Hilo Que El Rabino Viene Manejando Desde Que Comenzó A Hablar Del Mensaje Demonios Asignados Mas Cuando Su Corazón Se Ensoberveció Y Su Espíritu Se Endureció En Su Orgullo Fue Depuesto Del Trono De Su Reino Y Despojado De Su Gloria Y Fue Echado Entre Los Hijos De Los Hombres Oiga Le Y Su Mente Se Hizo Semejante Al De Las Bestias Como Se Volvió Ah Vamos A Llamar Al Rabino Raúl Vargas Para Que Ore Por Nabucodonosor Yo Voy Toño Yo No Voy Allá Porque No Voy Porque Son Demonios Asignados El Señor No Lo Va A Liberar Yo No Sé Cuánto Me Están Pudiendo Atención Por Eso Pablo Dice No Imponga Las Manos Con Ligereza Porque Hay Muchas Personas Que El Problema No Se Los Puede Quitar El Señor Porque El Problema Es Lo Que Los Está Haciendo Crecer Hay Muchas Personas Acá Que Hemos Orado Aquí Había Un Hermano Que Le Gusta Echar Fuera Demonios A Domicilio Se La Pasa De Casa En Casa Echando Fuera Demonios A Domicilio Y Hay Demonios Que No Se Pueden Echar Fuera Porque Si Uno Los Echa Fuera Le Quita El Problema A La Persona Y Después Se Olvida Del Eterno Aló A ver Y Fue Echado Entre Los Hijos De Los Hombres Y Su Mente Se Hizo Semejante Al De La Bestia Porque Daniel No Fue A Orar Por El Administrar La Liberación Porque No Fue Daniel Administrar La Liberación Por Ahí No Estaba Daniel Pues Porque No Fue Daniel Administrar Le Cuando Estaba Gadareno Cuando Estaba Loco Con Los Sarnos Montes Se Fue Su Morada Hasta Que Reconoció Y Dice Hierba Le Hicieron Comer Como Un Buey Y Su Cuerpo Fue Mojado Con El Rocío Del Cielo Mira Que Humillada Tan Terrible Siete Años Loco Siete Años Endemoniado Y Y Y Porque Ningún Brujo Lo Pudo Liberar Porque Cuando El Rey De La Gloria Te Asigna Un Demonio Ni El Mismo Diablo Te Puede Ayudar Porque El Mismo Diablo Se Encarga De Ser El Cobrador Del Karma Tucho Para Que Me Entiendas Mejor Porque El Mismo Diablo Se Encarga De Cobrarte Lo Malo Que Tú Has Sembrado Y El Eterno No Te Lo Puede No El Eterno Nadie Te Puede Liberar Porque Porque Ninguno Pudo Liberar A este Hombre Usted Cree Que No Fueron Brujos Usted Cree Que No Fue Gente Orar Por Él Usted Cree Que Un Dignatario De Eso Con Hechiceros Con Brujos Con Astrólogos Con Daniel Con Con Toda La Gente Que Tenía A su Alrededor Vamos A Pasar Vamos A Hablar Con El Permiso Acá Vamos A Hablar De Chávez ¿Quién Pudo Ayudar A Chávez? Cuando El Cielo Designa Algo Sobre Ti Cuando Hay Algo Asignado Sobre Ti Cuando Hay Un Trato Del Eterno Sobre Ti Cuando El Eterno Te Entrega Nadie Te Puede Liberar Aló Y dice La palabra Hierba Le hicieron Comer Como Abuey Y su Cuerpo Fue Nombre Cuando Fue Que El Eterno Le quitó La Le quitó La Asignación Asignación Maneje El Léxico De La Guerra Espiritual Maneje El Léxico De La Guerra Espiritual Maneje El Léxico De La Guerra Espiritual Asignación Cuando Le quitaron La Asignación Cuando Reconoció Ustedes A mí Me Ustedes A mí Me A mí Me Producen Miedo Ustedes Me Producen Miedo Porque Si Ustedes No Cambian Si Ustedes Tienen Un Llamado Divino Y Ustedes No Trabajan En El Área Débil Ustedes Me Producen Miedo De Que De Pronto Venga Una Asignación Fuerte Sobre Sus vidas Porque Cuando El Eterno Está Trabajando Con Alguien El Eterno No Lo Va A soltar Hasta Que No Lo Perfeccione Y Si Lo Tiene Que Tratar Con Dureza Si Lo Tiene Que Tratar Usando Al Mismo Diablo Golpeándole La Carne Lo Hace Pero El Plan Diseñado Se Cumple A mi Me dijo El Señor Le Le voy A Contar Mi Testimonio Personal Yo Me Descarri Muchas Veces Yo Soy El Yo Me Llamo El Rabino De La Última Oportunidad Porque La Última Oportunidad Porque La Última Vez Yo Me Acuerdo Que Él Me Dijo Esta Es La Última Vez Si No La Aprovechas El Diablo Te Mata Te Entrego Esta Es La Última Vez Si Me Sirves Yo Te Voy A Ungir Te Voy A Levantar Te Voy A Bendecir Te Voy A Prosperar Te Voy A Llevar A Las Naciones Pongo En Ti Unción Y Te Bendigo Decídete Esta Es La Última Vez Yo Soy El Rabino De La Última Oportunidad Y Yo Dije Acepto Aló Acepto Y El Señor Empezó A Trabajar En Mi Vida Y Quiero Estar En El Centro De Su Voluntad Perfecta Cuantas Veces El Eterno No Te Estaba Hablando Cuantas Veces El Eterno No Ha Estado Tratando Contigo Y Tú No Le Haces Caso Dice La Palabra Vosotros Siempre Resistís Al Espíritu Santo Que Resistir Al Espíritu Santo Escucharlo Y No No Hacer Lo Que Él Está Diciendo Entonces El Eterno Te Quita El Espíritu Santo Dice Bueno No Le Hizo El Espíritu Santo Ahora Le Voy A Mandar Siete Ángeles O Un Ángel Que Le De Que Lo Abofete Que Lo Aguijone Y En El Dolor En El Dolor Hasta Que Esté Comiendo Hierba Aló Que Era Lo Que Estaba Comiendo Nabucodonosor Porque Se Escandalizaron Hierba Hasta Donde Lo Llevo Hasta Donde Lo Llevo La Asignación A Nabucodonosor A Comer Hierba Y Que Es Lo Que Hay En La Hierba Popo De Perro En Toda Hierba Hay Popo De Vaca Popo De Chancho Estiércol Porquería Entonces De Hierba De Ahí Para Abajo Usted Ya Saben De Que Comió Tú Quieres Que El Eterno Te Trate De Esa Manera Tú Quieres Sufrir Sin Necesidad Porque El Eterno Muchos De Nosotros Nos Tiene Que Tratar Así Porque Él No Quiere Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Se Arrepientan Porque Él No Quiere Que Ninguno Se Pierda Porque Porque Algunos De Nosotros También El Eterno Tiene Un Llamado Un Ministerio Y Un Propósito Aló Y Nos Está Tratando Para Humillar Nuestro Ego Humillar Nuestra Soberbia Humillar Nuestra Alma Wow A mí me pasó Eso A mí Señor Me cerró Todas las Puertas Porque Él no Quería Que Yo Trabajara Y No Le Me Cercó Tanto Me Cercó Tanto Me Cercó Tanto 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 Yo Quería Trabajar Me Cercó Tanto 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 Hasta Que Él me Habló Es que Yo No Te Quiero A ti Trabajando Yo Te Quiero A ti En el Altar Y Tú Vas A Vivir Del Diezmo Y De La Ofrenda Porque Tú Vas A ser Un Sacerdote Y Me Cerró Todas Las Puertas Aló Yo No Necesito Trabajar En Lo Secular No Porque No Quiera Sino Porque Él Me Llamó Y No Quiso Que Yo Estuviera Enredado En Los Asuntos Seculares Del Mundo Porque Él Me Quería Para Su Altar Para Impartir La Palabra Lo Que Estoy Haciendo En Esta Noche Es El Hábitat Mío Es El Centro De La Voluntad De Él Yo Había Podido Ser Joyero Esmeraldero Comerciante Vendedor De Ropa Contrabandista Como Dijo Mi Como Le Le Preguntaron A mi Hermana Cuando Fue A Matricularse A Magre Le Preguntaron A mi Hermana De Niña O sea Que Hace Su Papá Dijo Dijo Mi Papá Es Contrabandista Y Mi Abuelo Le Pegó Una Palmada Cállese No Diga Eso Comerciante Perdón Profesora Que No Había Podido Yo O A lo Me Estuviera Muerto Me Hubiera Matado Satanás En Una Cantina Alguien Me Hubiera Pegado Un Tiro Alguien Me Hubiera Asesinado Me Hubiera Pasado Algo Pero El Eterno Me Quería En El Centro De Su Voluntad Cuantos Aplauden Al Señor Cuantos Están Reflexionando Con Este Mensaje Trabajen Sus Áreas Débiles Piénselo Porque Estoy Yo En Esta Congregación Porque Vine Yo Al Ministerio Del Rabino Raúl Vargas Porque Yo Vine Porque Yo Estoy Aquí En Este Lugar Cuál Es El Llamado Divino Que Tiene Para Mí Que Es Lo Que Quieres Que Yo Haga Porque Yo No Quiero Sufrir Señor Porque Cuando Nos Salimos De La Agenda Y Compramos Un Tiquete Para Nínive Entonces Hay Una Ballena Que Nos Va A dar Un Paseo Por Todo El Atlántico Cuantos Se Quieren Ir De Cuantos Se Quieren Ir De Vacaciones Por El Atlántico En Un Crucero Hay Viajecitos Hay Viajecitos Que No Me Gustaría Hacerlo Sin El Señor Muchos De Ustedes Se Han Embarcado En El Lugar Se Han Montado En El Bus Que No Era En El Avión Que No Ten Que Embarcar Compraron El Boleto Equivocado Y Tomaron A Jonás Y Lo Echaron Al Mar Y El Mar Se Aquietó De Su Furor Quien Estaba Produciendo La Prueba Quien Estaba Produciendo La Prueba Lo Sacaron Lo Tiraron Y Se Acabó El Problema Es Que No 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 Espérate Un Momento Está Bien Pero Es Que Usted No Ustedes No Han Agarrado La Luz Que Yo Les Quiero Arrojar Escúcheme Bien Y Tomaron A Jonás Y Lo Echaron Al Mar Lo Sacaron Ellos Tenían Su Ruta Y Vino Alguien Que Estaba Fuera De La Voluntad Del Señor Se Le Subió Al Barco Y Produjo Una Tormenta Aquel Que Está Fuera De la Voluntad Del Señor Donde Llega Produce Tormentas Porque Trae su Problema Atrás Lo Arrastra Me Está Entendiendo Y Tú Sabe Que Es Una Tormenta Es Una Serie De Vientos Cruzados Con Elementos Huracanes Viento Agua Y Detrás De Todo Eso Hay Demonios Algunos De Ustedes Son Tormentas Tienen Mala Energía Tienen Malas Ondas Donde Llegan Todo Lo Dañan ¿Por qué? Porque Están Fuera De La Voluntad Del Eterno Y Cuando Tú Estás Fuera De La Voluntad Del Eterno Tú También Le Haces Daño Al Entorno Cuántos Aplauden Al Señor Ayuda Alguien Ayuda Alguien Que Esté Fuera De La Voluntad Del Señor Y Verá Que Te Metes En Problemas Una cosa Esa 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 Hay Que Saber Sembrar En Buena Tierra Muchas Veces Tú Vas A Ayudar A Alguien Que Está Fuera De La Voluntad Del Eterno Y Le Estás Ayudando Al Diablo Y Lo Tomaron A Jonás Y Lo Echaron Al Mar Y El Mar Se Esquietó Y Temieron Aquellos Hombres Ayagüe Con Gran Temor Y Ofrecieron Sacrificio Yagüe Yagüe Hicieron Votos Oiga Pero Yagüe Tenía Preparado Un Gran Pez Que Tragase Jonás Y Estuvo Jonás En El Vientre Del Pez Tres Días Y Tres Noches Y Donde Lo Vomitó En El Lugar Correcto En El Centro De La Voluntad Del Eterno Cuantos Salaban Su Nombre Cuantos Salaban Su Nombre Que Hizo La Ballena Llevarlo Al Lugar Correcto Donde El Eterno Lo Quería Tener Tu Mismo Estás Produciendo Las Pruebas Sin Necesidad Por Que No Entiendes Por Que No Comprendes Por Que No Buscas La Ruta Por Que No Haces La Voluntad Del Eterno Si Tu Haces La Voluntad Del Eterno No Vas A Sufrir Diga Conmigo Demonios Asignados Porque El Eterno Asignó El Pez Porque Asignó La Tormenta Porque El Eterno Quería Llevar A Jonás Al Centro Perfecto De Su Voluntad Yo Creo Que Este Mensaje Es Más Que Suficiente Tenemos Que Hacer La Voluntad Del Eterno Tenemos Que Estar En El Centro De Su Voluntad Nuestra Oración Tiene Que Decir Señor Muéstrame Si Lo Que Yo Estoy Haciendo Es Lo Correcto Muéstrame Cuál Es Tu Voluntad Porque No Quiero Sufrir Muéstrame Los Pecados Ocultos Muéstrame Mis Fallas Para Yo Cambiar Porque No Quiero Tener Asignaciones Quiero Tener Una Vida Plena Y Una Vida De Victoria Y Una Vida De Bendición Haciendo Lo Que A Ti Te Agrada Cuantos Le Alaban Levanta Su Mano Dele Gracias Al Eterno Padre Gracias Por Esta Palabra Bendigo A Mis Hermanos Bendigo A Los Que Están Detrás Del Internet Te Doy Gracias Señor Porque Aún Difónico He Podido Predicar Tu Palabra Bendice A Los Que Están Detrás De La Radio Bendice A Este Pueblo Que Ha Venido En Esta Noche Escuchar Tu Santa Palabra Los Bendigo En Esta Noche Que El Mensaje Marque Sus Corazones Y Que Ellos Puedan Señor Arrepentirse Y Buscar El Centro O El Lugar Perfecto De Tu Santa Y Bendita Voluntad Muchas Gracias Padre Por Este Mensaje Que Está Impactando Vidas Que Está Tocando Vidas En El Nombre Poderoso De Yeshua Amén 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 Amén